Música Hola a todos aquí cpc5 y bueno pues estamos en un nuevo video sobre Club Penguin En este caso ya he llegado a un nuevo, bueno la nueva fiesta de Club Penguin que es Intensamente o Insidout Y pues vamos a empezar a entrar en nuestra cuenta pengüena para ver los trucos que tiene esta fiesta Bueno pues esta fiesta es de Disney, bueno Disney Pixar Pues vamos a entrar en un servidor cualquiera, ya voy a entrar en lluvia de estrellas Y así es como se ve la pantalla de entrar en cualquier servidor Es un poco rara Bueno pues Rockhopper ha perdido la cabeza, ayuda a encontrarla antes del 5 de Agosto Bueno pues tenemos este tiempo y aquí nos aparece un mensaje de O'Geri O'Geri y Rockhopper que esta pues como mareado o llorando, no lo sabemos muy bien Pues el capitán necesita muy una ayuda porque sus emociones y recuerdos son erráticos Es una catástrofe Explore su mente entrando en el mentalizador 3000 del muelle Pues vamos a entrar, aquí vemos a Rockhopper Y pues vamos a entrar en el mentalizador 3000 Venga vamos Muy bien, pues aquí nos aparecerá un mensaje de alegría, un sentimiento Y pues es un placer conocerte, nos explicará un poquito de cosas Y nos dirá que nos llevemos un saco Porque lo necesitaremos para guardar las esferas del pensamiento Vamos a darle OK Y pues vamos a obtener los primeros artículos Este es para no socios y este es para socios Yo me voy a coger y vale, perfecto Pues la primera gema que tenemos que encontrar es esta que vemos aquí Es una central, un central feliz Pues vamos a ir aquí A la derecha de la pantalla Y vamos a ir a, a ver, a ver, a ver ¿Dónde era? No me acuerdo No, aquí no era, perdón Era aquí, era en, era en Imagilandia Y vamos a cliquearla Muy bien, pues eso es Ahora volvamos al cartel general Las cosas empiezan a mejorar Vamos a ir ahora Y aquí tenemos que cliquear Vale, nos explicará un poquito Vale, tenemos que mover los bloques Así, así Así y así Ya está Así de fácil Muy bien, pues hemos recuperado un recuerdo de Rohopper Que por ejemplo es el día en Bueno, es el día en que encontró a Yard Una cosa que me he dado cuenta es que Rohopper en esos tiempos Era en 2008 me parece a mí Que encontró a Yard Y no iba con esta ropa O sea, que lo Penguin ya Lo ha hecho al estilo moderno que tiene ahora Rohopper, ¿no? Bueno, pues ok Y viva por nosotros Bueno, vale Ok Ahora está el sentimiento de la tristeza Vamos a obtener los artículos Y vamos a tener que encontrar La central triste Es así Así que le vamos a dar Iniciar Y nos vamos a ir a Ir a Isla del Botín No, perdón Uy Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento Y producción de sueños Aquí es Aquí está la gema O bueno, nos voy a aprender el pensamiento O es la central de tristeza Y pues ya está Ahora Bueno, pues Está deprimida Vamos a ir ahora Y estamos a la central Aquí clickeamos otra vez Y aquí otra vez Tenemos que mover los bloques Se complica un poquito más Pero Vale Así Y ya está Y hemos recuperado Un pensamiento más de Rohopper Que es cuando se acabó El queso apestoso Pues porque a Rohopper le encanta, ¿no? Bueno, pues Su actitud no es muy buena La del sentimiento de tristeza Pues porque dice que Que no sabía que íbamos a poder Entonces Ahora Empezamos con el pensamiento Del cabreo Del furioso Y vamos a obtener Estos artículos socios Y no socios Perdón Eso No socio Y socio Muy bien Que bueno, vale Tenemos que encontrar Esta esfera del pensamiento Que se encuentra En la isla de Botín Y es aquí Está aquí Le da clickeamos Y ya lo tenemos Muy bien Lo tenemos Y ahora a la central La clickeamos Y otra vez nos explicarán Que tenemos que hacer los tres bloques Y todo eso, ¿no? Eh, vale Sí, 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 sí Y ya está Bueno, el siguiente pensamiento Es de Cuando los cangrejos Robaron el Migrator Y pues eso Pues listo Genial Ahora el siguiente Sentimiento Es el Eh, bueno Es el Redic Bueno Creo que es No lo sé No me acuerdo Pues vamos a tener los artículos Y este es Unos socios Y este es socio Y vamos a darle Bueno Esta es la esfera del pensamiento Que es Ahí Desagradable Vale, este es el pensamiento De sentimiento desagradable O sea, del asco ¿No? Y bueno, pues está aquí Ahora tenemos que ir al Isla de la comida Y aquí es donde se encuentra En el queso Cliqueamos Y pues vale Nos dirá que tenemos que restar Al cuartel general Y vale Pues cliqueamos aquí otra vez Y tenemos que hacer Ese típico juego Eh, vale Vale, así 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 Y así Y ya está Mira que fácil, ¿no? Muy bien Pues el siguiente recuerdo Es de Cuando se comió Orrhopper Una alga marina Húmeda Y babosa Que asco, ¿no? Bueno, pues Vale El siguiente Pensamiento es del Aterrador O sea, del terror Cuando te asustas ¿No? Pues vamos a tener El artículo de Los socios Y de socios Cliqueamos y ya está Eh, vale Así es como se ve Así que tenemos que ir A esta puerta Subconsciente Subconsciente Perdón Y wow Aquí está El El Megalodón Bueno, 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 eh Y esa música Me recuerda A la fiesta ¿Cuál es la fiesta? Ya ni me acuerdo De Sí, era la travesía Con Orrhopper Sí Bueno, pues Aquí está Le cliqueamos Y pues bien Era una sala terrorífica, ¿no? Que daba un poquito de miedo Muy bien Pues vamos a intentar conseguir esto A ver Esto parece complicadito Y ya está Así es Bueno, pues El siguiente pensamiento Es de Cuando estaba Orrhopper y Riyar Muy arriba Y en el nido Bueno Cuando Orrhopper y Riyar Estaban en el nido de cuervos Bueno Bueno, pues ya está Y pues ya hemos conseguido todos Y pues aquí nos dio la alegría Que pues Muchas gracias por todo Y todo eso, ¿no? El capitán Orrhopper Pronto podrá embarcarse en aventuras Otra vez Toma este fondo Como muestra de agradecimiento Por tu ayuda Muy bien Pues vamos a obtener El fondo Y pues es de todos los personajes De la De la película, ¿no? Con un estilo De Club Penguin Con ese Sombrero Pirata Muy bien, pues Esta fiesta Está Decorada Pues Está bastante bien Mira Aquí tenemos una parte En la que están Las feas de pensamiento De alegría y montón Pero Aquí está el cuartel general Que brilla mucho La idea de comida Que pues a mí me recuerda Un poquito a la April Fools Que pena que no pusieron Esta sala Porque a mí me recuerda No sé mucho Porque En la April Fools había Esto creo que es Soda o Si es soda, ¿no? No, o O crema Sí, porque Esto salía en la April Fools Bueno Isla del Botín También sale aquí Está bastante chula Con sus tesoros Y todo La imagen La imagen a Leandia Que pues aquí vemos La Bueno, escuchamos La música De pues también De la travesía Con Rockhopper Del 2012 En la que también Club Fools 4 Está en Trucos Es el blog Eh, bueno Perdón, aquí no Vamos a salirnos Y Vamos a ir a producción De sueños Y bueno Pues así es como es Es como si fuera Un sitio Para grabar Bueno Pues vamos a ir Al muelle Y aquí nos aparece Un mensaje De Gary Excelente trabajo Bueno Nos felicitará Y todo eso, ¿no? Y pues ahora Un mensaje De Rockhopper Aquí podemos llevar Unas moneditas Eh, no la puedo cliquear ¿Por qué no la puedo cliquear? Book the Club Penguin Vale ¿Ven? Ahora Bueno Pues dice Rockhopper Que está En forma ¿Vale? Pues aquí tenemos Para los socios Lo siento mucho Pero los que no son Socios Que estos artículos Podemos obtener Vamos a obtenerlos Yo en este caso Ya tengo Todos Si los tengo todos Es que Bueno, pues Aquí está Rockhopper Muy chulo, ¿no? Y bueno Pues esta fiesta No está nada mal Bueno, no hay Mucha decoración Pero Hay una de las artes Que más me ha gustado Ha sido El subconciente Subconciente Consciente, perdón Uf Que me suena la palabra De terrorífico Pero a mí me encanta O sea Ver aquí el megalodón Club Penguin Wow Está chulísimo Ha habido oportunidades En la fiesta De la prehistoria Salió Y está genial O sea, me encanta Y pues con esto Nos despedimos del vídeo También podéis ver Los trucos de Club Penguin La fiesta intensamente En Club Penguin Churras4 Punto com Y pues Hasta la próxima Bye bye